Y bueno, estamos acá pintando con Milo Lockett. Bueno, te explico qué es lo que estamos haciendo ahora. Estamos pintando un cajón de manzana para crear nuestra mesa de luz. Que la tenemos acá, ¿sí? Toda decorada, ya terminada. Lo que tenemos que hacer, lo que necesitamos son dos cajones de manzana como este, como este, un poco de alambre, ¿sí? Y una pinza para empezar. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, agarramos el segundo cajón de manzana y lo ponemos sobre el primero, ¿sí? Ahí está. ¿Para qué? Para dar la altura. Tomamos el alambre que tengamos y lo empezamos a unir. ¿Sí? Esto cada uno lo une como quiera. Total, lo importante es que quede firme, ¿sí? Pégalo todo este lado. Ahí está. Uy, se está complicando acá. Después igualmente no se preocupen si queda, si se ve alambre o algo así, porque después lo vamos a pasar con el hilo sisal. Después voy a explicar cómo lo usamos. ¿Me ayudé? Bueno, dale, Lara. A ver. Hoy tenemos tres manos ya, cuatro, seis. Vamos a darle un poco ahí con el alambre. Igualmente yo ya tengo uno preparado para empezar a pintarlo, ¿sí? Porque esto va a llevar tiempo y lo interesante de este trabajo es no solo armarlo, sino comenzar a pintarlo. Ahí está. Ahí no. Bueno, ahora vamos a hacer un cambiazo y vamos a ir pintando el otro que ya tenemos listo por una región de tiempo en realidad. Porque esto, lo interesante de este trabajo también es pintarlo, ¿sí? Que justo además tenemos la mano de Milo y no podemos desperdiciar trabajando con el alambre. Ahí está. Lo que estamos haciendo ahora es dándole una base, ¿sí? De color, que esto lo podemos hacer con témpero o con acrílico o con la pintura que tengamos a mano. Y después le vamos a poner o más colores arriba o con un fibrón indeleble vamos a ir haciéndole dibujos. ¿Qué te parece, Milo, la actividad? ¿Sí? La verdad que estoy aprendiendo algo para hacerlo en mi casa. Y bueno, siempre se aprende, ¿no? No significa que... Este... Bueno, ¿sabés qué? Milo me contaba recién que... Que vas a tener un programa en televisión ahora en Canal A. ¿Sí? ¿Nos querés contar, Milo? ¿Qué es lo que vas a hacer? Sí, que hago entrevistas con otros pintores. En realidad me cuentan historias. Cosas que por ahí nunca le preguntaron. Claro. Perdón, no quiero interrumpir, pero... Hablan de la infancia. Es un lujo. Y aparte que nos estés contando y que estés participando acá con nosotros. Y nos contaba justo que va a tener un programa de televisión ahí haciendo entrevistas a pintores. Yo pensaba justo que qué interesante que un artista le haga preguntas a un programa de entrevistas a otros artistas, ¿no? Porque, digamos, lo ve desde otro punto de vista. Vamos a ser encargados de conducir ese programa y de hacer entrevistas a distintos pintores. A distintos pintores y pintoras que... Y a ver, ¿qué opinás de nuestro artista? Yo quiero saber la opinión de un grosso como Milo Loque, de nuestro artista humilde acá, pero el gran trabajador Nehuen. Nehuen es un capo. Un genio. Un genio, ¿no? No, eso ya pienso de él, pero no, ya soy un humilde alumno. Después tenemos, no sé, estoy acá, ¿eh? Estoy acá, estoy, estoy, pero bueno. Estamos complicados con las manos acá. Con la estructura de hoy. Estoy acá, pero que bueno, pues podríamos donar, tanto a la Fundación de Migo o a donde sea, se me ocurre, después en la mesita de luz. O en Facebook, que nos escribe el que más nos escribe. No, sin duda. Por ahí logramos que se lleve nuestra mesita. Por ahí mis pasos me van a matar, por ahí sigo esto, pero me parece que está bueno. No, 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 pero no siempre tenemos... Tener la mano de Milo haciendo la mesita de luz y que alguien se la pueda llevar en casa. Justamente, no siempre tenemos esa oportunidad. Bueno, después yo voy a charlar a ver si se puede hacer algo con esta mesita de luz, ¿no? ¿Puedo llevar ahí a pintar un poquito? Sí. Pero claro, ¿cómo no? Tenemos cuantas manos que tenemos hoy. Sí, ahora ya tenemos ocho. Vamos a hacer una colaboración. Ahora le sale bien. Bien, ocho. ¿Qué se llama? Yo siempre me llevo a matemáticas, ¿viste? Una serie. Lo que puede. Está quedando divino. Y le vamos a dar después qué, con Fibrón le vamos a hacer dibujos y le vamos a dar la forma de Milo. Claro. Lo que estamos haciendo ahora, en realidad, es darle la base. Después sobre la base le podemos pintar con otros colores o incluso con un Fibrón indeleble. Le vamos a seguir haciendo dibujos. Como hacerle dibujitos. Claro, haciendo dibujitos. Cada uno lo va a hacer el que quiera. Perfecto. Entonces, mientras acá, Lara, Nehuen y Milo siguen trabajando, yo me voy a ir a la cocina porque quiero ver cómo van esas tortas que también tienen un gran destino. A ver. Qué rico. Y sí, mirá, ¿las viste mi conchuelo que hice hace un ratito? Bueno, lo estoy mandando al horno. Horno, 45 minutos, una hora bien bajito. Pero mirá, acá tengo el pasito adelantado. Mirá qué lindas que quedan. Te voy a enseñar a cortarlas y a rellenarlas. Ahí, mirá. Primero, voy a cortar una con mi cuchillo de samurái. Puede pasar que no tengas en casa este cuchillote de samurái, pero te voy a enseñar una técnica que me enseñó mi abuela. Mirá, acá ya tenemos cortado uno. Lo vamos a cortar en una parte sola hoy. Esto lo voy a dejar a un costadito porque esto es para el relleno que también te voy a enseñar a hacer. Mirá, muy gentilmente de la mesa de diseño me traje prestado un hilito. ¿Verdad, Lara? Prestado. Prestado. Ese fue prestado. Porque suele pasar que en la mesa de arte alguna que otra cosita se pierde. Mirá lo que tengo. Y lo de coser. Agarrás el bizcochuelo, la torta. Mirá, te lo voy a mostrar acá para que veas que es fácil. Y con un poquito de fuerza... Me tienen fe, me tienen fe. Con un poquito de fuerza, mirá. Vamos que se puede. Arénguenme, arénguenme. Arénguenme, porque puede pasar que no tenga semejante cuchillote. Mirá, qué fácil. Ahí va. Momento de la verdad. Sin cuchillo, sin cuchillo. Lo voy a levantar con esto porque si no van a decir que lo corté. Ahí va, eh. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Yo les cuento en casa que no me tenían fe. Pero bueno, mirá. Te voy a enseñar a hacer un relleno súper fácil. Hoy lo voy a dividir por géneros. Este relleno va a ser para los varones. Mirá. Dulce de leche. En este caso repostero puede ser el clásico. Repostero es más, más, como más consistente. Y voy a agregar, sin hacer mucho ensastre, voy a agregar crema de leche. Ahí va. La mitad, porque la otra mitad va a ser para el relleno de las chicas. Mezclamos. ¿Por qué? Porque el dulce de leche, como este repostero, con la crema queda muy suave, queda como más fluidito. Bueno, yo no sabía que con un hilo podíamos cortar una torta. Bueno. Vos tampoco, ¿no? Vos tampoco. Ahora, sorprendente, porque ¿sabes las veces que a mí se me han roto las tortas por pasarme el cuchillo? A vos también. Buena cosa. Y era tan simple. A mí esa técnica me la enseñó mi abuela. Mira, una vez yo no tenía cuchillo grande y mirá. Qué grande la nona. ¿Sabes qué? Me preocupa verlos a todos con instrumentos tan grandes, ¿no? Esa es mi cuchara. Es mi cuchara de fetiche. Y este también me preocupa, el cuchillo. Ese también te preocupa. Bueno, ¿cómo va ese relleno? Va perfecto. Pero mirá, ¿te animas a rellenar esta torta vos? Y si te digo que la rellenamos en el próximo, volvemos y nos vamos a ir al corte mientras que yo relleno esta torta, porque tiene ese destino tan importante, así que me tiene que salir para chuparse los dedos. Dale, rellena tu torta ahí también en casa. Ya volvemos. Quiero contarte un sueño.